¡Familias nicaragüenses! Bienvenidos a un segmento más de tecnología. Les saluda Johnny Tellería y el día de hoy nos trasladamos hasta el campus universitario Tania Beteta de la dirección FACA correspondiente a la Universidad Nacional Agraria, donde hablaremos un poco acerca de las tecnologías agropecuarias, especificándonos en la elaboración de viol con estiércol y orina de ovinos y caprinos. Sin duda alguna un tema muy interesante que usted no se puede perder. Así que no se despegue de la pantalla de su televisor y acompáñenos. El viol es el resultado de la fermentación de estiércol y agua a través de la descomposición y transformaciones químicas de residuos orgánicos en un ambiente aneirobio. Dentro del modelo académico de la Universidad Nacional Agraria, la práctica de los estudiantes con este producto estable biológicamente es importante para el desarrollo educativo. Bueno, los muchachos realizaron lo que es un biofertilizante o mejor conocido como viol. El biofertilizante es un fertilizante orgánico a base de materia orgánica o estiércol, que mayormente es un proceso anaeróbico, es decir, no se utiliza oxígeno en este proceso. Por ejemplo, ya utilizado el viol, ya realizado el viol, se utiliza un 5% de viol por un 95% de agua, el cual utilizaríamos como solvente para, en términos más prácticos, utilizar una bomba de mochila de 20 litros, el cual serían 19 litros de agua por un litro de viol. Entre sus principales beneficios encontramos que este biofertilizante proporciona nutrientes necesarios a nuestras pasturas, ya que es rico en fitohormonas y es de tipo foliar. El abono líquido activa los microorganismos benéficos del suelo, permitiendo un excelente desarrollo en los cultivos y parcelas en donde se utilice este producto. La aplicación de este fertilizante es mediante aspersor, el cual se aplica en los cultivos de 3 a 5 veces durante el desarrollo de las plantas, permitiendo fertilizar el suelo y mejorar los cultivos. El viol especialmente es un proceso sin presencia de oxígeno y para eso nosotros determinamos el área donde nosotros vamos a trabajar. El viol está estructurado por estiércol de cabra y oveja, donde ya se hizo un análisis de materia orgánica y todos los nutrientes que pueda tener y se encontró que podemos utilizar 2.5 kilogramos de estiércol de cabra y 2.5 kilogramos de estiércol de oveja. Lo combinamos con 11 litros de agua, eso lo mezclamos, sacamos todo aquel material orgánico, especialmente los residuos de pasto que quedan de los animales, se extraen, se colocan en un lugar donde se van prácticamente a aplicar en los potreros para su descomposición. Y el estiércol pasa a un recipiente, que en este caso fue un balde. Ese balde nosotros lo podemos hacer más grande si nosotros queremos producir mayor cantidad de viol. Luego que ya nosotros mezclamos eso, nosotros utilizamos 0.4 kilogramos de melaza, 0.4 kilogramos de ceniza y 200 ml de leche. Para que quede hermetizado nosotros utilizamos lo que es una tapa. En la tapa nosotros lo que hacemos es aplicar un niple con rosca, se hace la perforación, si no tenés algo para perforar, calentas un hierro, calentas una navaja y haces la perforación en el centro de la tapa. Colocas el niple, luego se utiliza una manguera, ya sea para manguera de jardín, manguera que se utiliza para la construcción y lo único que necesitas es 0.7 metros o 70 centímetros de esa manguera. Luego se introduce en el niple y se deja hermetizado. Para hermetizar nosotros podemos utilizar ya sea silicón o si no se aplica poxipol. Luego lo que se hace es agarrar esta manguera y como es un proceso anaeróbico, aeróbico perdón, se introduce en una botella que también es reciclable, puede ser de agua, puede ser de gaseosa y se le pone hasta un nivel de un tres cuartos arriba de agua. Se introduce el restante de la manguera y eso te permite que haya una fermentación en el balde y que pueda salir la parte de los gases. Esos gases solamente pueden salir, pero la trampa que vos tenés de agua en la botella no deja que entre nuevamente el oxígeno. La elaboración de este biofertilizante es una realidad en Nicaragua, permitiendo el desarrollo agrónomo mediante el cuido de los pastos con este producto biológico. La Universidad Nacional Agraria cuenta con un mecanismo de familiarización y profesionalización de estudiantes para un desarrollo estudiantil y posicionamiento en espacios laborales de nuestro país. Para Viva la Vida, Johnny Tellería. ¡Gracias por ver el video!